Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar del siguiente dispositivo, el 403 y el 405, dos dispositivos que cumplen con la misma función y especificaciones. La diferencia de estos dos equipos es que el 403 trabaja con 2G y 4G, mientras el 405 trabaja en 2G, 3G y 4G. Del resto, cumplen con las mismas especificaciones y funciones. Incluso la configuración es la misma. Ahora, ¿qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar de los errores que tiene este dispositivo, porque este dispositivo tiene errores desde el año 2020 hasta el momento. Después de este equipo sacaron el 405 como un reemplazo a todos esos errores, pero actualmente el 405 está cumpliendo con algunos errores. Ahora, ¿qué vamos a hablar en este video? Quiero que dejes tu comentario de los errores que hayas tenido en la instalación, en la configuración. Vamos a hacer una recopilación de todos los errores que hayan cometido los siguientes dispositivos. Vamos a hablar del error más común de este dispositivo. Después de que se instala este dispositivo, a cabo de uno, dos, tres meses, empieza a fallar. Pero, ¿qué tipo de falla empieza a tener este equipo? El primer error es, no responde la mensajería de texto. Al principio cuando lo configuraste te respondía, en este momento no responde. Ahora, ¿cuál es el otro error que también falla en esto? Que el equipo se encuentra en línea, pero el reporte es malo. De las investigaciones que yo he hecho, esto es, todas las cosas que me han sucedido cuando instalé este equipo. Actualmente tengo muchos equipos ya instalados, ya he aprendido muchos de los errores que han cometido. Por ejemplo, hay un error que muchas veces pasa. Obviamente, esto es una teoría. Este equipo cuando se configura, queda funcionando. Pero, ¿qué pasa después? El equipo pierde configuración. Vuelve a tomar las configuraciones iniciales. Otro error que también comete este equipo es, por ejemplo, me he dado cuenta que el serial email que está marcado aquí, al momento de tú registrar este equipo, tú lo registras con el serial de aquí. Desde el panel aparece registrado con otro tipo de email. ¿Qué quiere decir? La SIM card detecta otro email. ¿Qué me ha tocado hacer? Poder registrar el email que nos arroja la SIM card y el email que aparece en la etiqueta. Mejor dicho, he registrado dos emails de un solo equipo. Con esto he evitado muchos errores, porque yo creo que se le bloquea alguna red. No sé si será la 4G o la 2G. Después que se registra los dos emails, esto queda funcionando perfectamente. Ahora, si, por ejemplo, tú no lo quieres poner a funcionar con la plataforma que trae original, lo recomendable es que lo configures con la plataforma de Banul que reporte, que haga la configuración. Porque en Banul hay una configuración que es el tiempo de reporte. Hay muchas plataformas privadas que no tienen esta configuración como configurarlo manualmente. El fix no está funcionando. Entonces, del 403, de la versión 1.4 y 1.5, fueron las versiones que salieron con muchos detalles. Ahora, el 405, un equipo que supuestamente está reemplazando este, el 405, ya es un dispositivo que cuando le colocamos la SIM card, él queda totalmente configurado. No hay que mandarle ningún tipo de mensajería de texto para configurar. Cuando ya queda configurado en Banul, él hace un reseteo con el tiempo, un mes, dos meses, hace un reseteo y vuelve a tomar las configuraciones. Por eso es que la teoría es que el fabricante está obligando a utilizar la aplicación original. Esto es en caso que utilices este dispositivo, el 405. De este 405 he instalado varios, pero no me está funcionando con la plataforma privada. Yo lo tengo instalado con la aplicación de GPS Monster o otro tipo de plataforma y al mes, dos meses, cuando veo, no está reportando. Veo la configuración y la configuración ha borrado totalmente con la de Banul. Se está reseteando el equipo como de fábrica. De este sí no ha tenido problemas con la configuración del email, ya que el mismo serial aparece en la SIM card y se registra totalmente correcto. La otra vez, yo instalé este equipo con una SIM card del operador, creo que fue Tigo o claro, no me ha funcionado el micrófono. No ha funcionado el micrófono, ya que, esta es otra teoría, cuando se activa el micrófono espía, él pasa a 2G. Como actualmente no está funcionando la red 2G, no funciona el micrófono. Con la SIM card de Virgin y con la SIM card de Movistar, como actualmente todavía funciona la red 2G, sí funciona el micrófono. Sí funciona el micrófono, porque esa es la teoría, pasa a 2G y con eso es que funciona. De este equipo, eso ha sido el único error, que se coloca de fábrica. Se resetea y queda de fábrica. Entonces, me da la impresión que solamente está funcionando con la de Banul. Ahora, volviendo otra vez al tema de 403, este equipo ha tenido otros problemas que también tenía la teoría que a lo mejor pasaba a 2G. Por eso es que recomendaba que a este equipo le registraran los dos emails, no el que aparece aquí, sino el que aparece interno. Cuando empieza a fallar este equipo, me imagino que bloquean alguna red, me imagino que bloquean la red 4G, la 2G, y en ese momento quedó en 2G, porque muchas veces este equipo queda fallando tanto así que, por ejemplo, tú le haces una llamada y con la llamada sí te da la ubicación, pero por mensajería no te responde absolutamente nada, no te da ni siquiera la opción de poderlo configurar. Entonces, estos son los errores. Quiero que dejes aquí en los comentarios todos los errores que te haya presentado este equipo o te haya presentado el 405. Dos equipos que son buenos, son gama media, son económicos. Hay muchos equipos que son chinos, de fabricación europea, de fabricación brasilera. Hay muchos equipos, pero si estos equipos los manipulas, los configuras con las cosas que te estoy contando, te va a quedar funcionando bien. Si tienes unos equipos nuevos de esto, te recomiendo que hagas lo que te estoy diciendo. Registra los dos emails que aparecen en este equipo. Te das de cuenta al momento de hacer el registro. Por ejemplo, si la SIM card es de Virgin, baja el panel de Virgin. Dice el número asignado a este y al lado te va a aparecer en qué está instalado esa SIM card. Ese email que está ahí, te darás de cuenta que no es el mismo que aparece aquí. Registra ese email y vuelva a hacer otro registro, pero con el de la etiqueta. Con esto estarás evitando esos problemas. Más que todo esto va dirigido a los instaladores, a la gente que trabaja mucho con estos GPS. De este equipo llegaron muchas garantías. Como ustedes no tienen ni idea, muchas garantías. La mayoría es no saben configurarlo. La otra a veces no les reportaba bien en la plataforma. Tienen que tener en cuenta que ya estos equipos vienen algunos con la función de invernación. Muchas veces al momento te aparece en línea y después sale fuera de línea. Puede ser que tenga el comando de invernación. Otro problema que también a veces sucede es que el equipo aparece en línea, pero el reporte es tarde. Por eso es que el FIT 010S, 060M, es que cada 10 segundos con el vehículo encendido va a reportar en la plataforma. Este es el detalle que sucede con las plataformas privadas, que estos equipos no quedan funcionando bien. Porque la recomendación es crear una cuenta en Banul, configurar el equipo. Porque cuando lo configura, me da la impresión que él hace alguna actualización. Esta es la teoría que les estoy contando. Hace un tipo de actualización y después de esa actualización, se configura, da el reporte de los 10 segundos. Incluso ni siquiera tienes que hacer nada. Este reporte que estás viendo aquí, al estar configurado la primera vez, él lo va a hacer automáticamente solo. Ya cuando el reporte bien, que le hagas la prueba, que funcionan los 10 segundos y todas las notificaciones, ahí sí puedes colocarlo en otra plataforma. Solamente tendrías que cambiar el DNS o el IP. Ahora, eso es lo que yo estoy recomendando en estos momentos. Hacer esa configuración. Pero actualmente, estudiando este equipo, resulta que algún tiempito, pasado un mes, dos meses, se reinicia el equipo y vuelve a caer otra vez en Banul. Toca mandar el mensaje. Esto es lo que está sucediendo actualmente con el 405. Con este, pues ya hablamos mucho de esto. Y este es el reemplazo de este. Es el reemplazo porque se dieron cuenta de que este equipo presentó muchas fallas. Todo esto sucedió también con el 303, con el TK-103, con el TK-110. Toda la vida ha sucedido eso. Han sacado equipo, han corregido errores y eso va como con todo. Sacan un teléfono con errores, sacan otro próximo hasta que van recopilando todos esos errores y sacan el equipo completamente funcional. Ahora, deja aquí los comentarios de todos los errores que te han pasado a ti y vamos a hacer un segundo video respondiendo todos esos comentarios y así vamos viendo cómo hacemos recuperar estos equipos cuando les ha pasado los problemas que les estoy contando. Actualmente estos son los únicos equipos que están ahorita funcionando. Hay mucha gente que dejó de comprar muchos estos equipos porque no sabían configurarlos, presentaban algunas fallas. Pero bueno, para esto es este canal. Para poderte ayudar y si eres una persona que está empezando en este medio de GPS y eso, te va a servir mucho estos videos porque todo esto se te va a ir presentando poco a poco y eso es lo que tú vas a hacer conociendo los equipos y eso es lo que te da la experiencia. Ahorita en este momento, he sacado muchos videos con varios modelos de equipos, equipos para carro, equipos para moto, tractomula, para máquina maría, para todas las necesidades, pero cada equipo es específico. Cuál es el equipo que funciona para moto, que no te descargue la batería, porque aquí utilizan cualquier GPS para cualquier cosa, cada GPS viene en específico. Bueno, necesito los comentarios aquí de lo que te ha sucedido y nos vemos en el próximo video.